¡Buenas, buenas, buenas! ¿Sos un nuevo músico? ¡Buenísimo! Te lo recomiendo que miren todo el video. ¡Sí! ¡Ah, sí! Están diciendo que hay un saludito para una familia. Quiero ser independientes de mis videos. ¡Mucho gusto ver mis videos! ¡Adiós, Jairo! ¡Ahí estamos! ¡Gracias por todos! ¡Nos saludo a su esposa! ¡Gracias por todos los bebés! ¡Esto! Esperamos que venga el tercer bebé, Jairo. ¡Y abajo a la pulquera! ¡Que saluda a su mamá! ¡Qué bueno que hay esta recuperación! ¡Esto! ¡Y su hermana, ¿cómo estás? ¡Saluda, Luisa! ¡Sí, yo la quiero! ¡Gracias por la puliquera! ¡V 벌 helps! ¡Oh, hey, me, 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 me! ¡No we ¡Gracias! 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 ¡Te felicito! ¡Buenísimo! ¡Buenas canciones! ¡Buen músicos! ¡Bueno! ¡Hasta pronto! ¡Pueden suscribirse en Youtube! ¡Benito Music Disco! ¡Ahí estamos! ¡Eso! ¡Buenas tardes! ¡Hasta la próxima!